qué tal amigos de youtube aquí les vengo a ofrecer este pequeño tutorial acerca de cómo enderezar el mástil de un bajo eléctrico pues bien por lo general cuando compramos el instrumento viene con una pequeña curvatura de esta forma pues bien eso es corregible no no hay que asustarse que debemos hacer aflojamos todas las cuerdas del instrumento y una vez que te enflojas este bajo tiene con un ajuste por acá es un tornillo completamente largo bastante largo hasta acá y ese tornillo se puede mover con una llave l como ésta yo recomiendo moverlo dos veces primero una vez que lo haya movido dos veces debes ajustar las cuerdas vuelves a afinar el instrumento y les aconsejo yo les recomiendo 0.5 milímetros de separación entre el traste y la cuerda entonces como lo medimos con estos dos pedacitos recortan dos pedacitos de carpeta amarilla lo colocan uno encima del otro y ya tienen aproximadamente 0.5 milímetros pisan acá y pueden calcular acá de este lado aproximadamente en el medio de acá de acá del medio del mástil que tenga esta misma separación de dos pedacitos de carpeta amarilla bueno ese es mi consejo aproximadamente de cómo debe quedar las cuerdas 0.5 milímetros ok si te gustó mi vídeo te pido suscribirte a mi canal agrégame un comentario regálame un like